¿Qué es la ordenanza de transporte? ¿Se cuenta con el presupuesto? ¿Se ha hecho un cronorama, un plan de trabajo? ¿Ejercicio 2017? ¿Y luego esta jornada de capacitación qué prosigue? Ya poner en ejecución las ordenanzas con todo el peso de la ley. ¿Los choferes que incumplan de repente el transaccionado? Bueno, las sanciones son bastante fuertes, son ejemplares, pero a aquellos que incumplan la ordenanza.